Yo soy Ramón Roda, del CPT de Diogaino, y bueno, me gustó mucho el... acá, o sea, allá el heliográfico y todo eso. Como vimos allá, vimos la lechuga, sobre las raíces blanques y todo eso, que está bien, lo que está mal, si toman oxígeno y todo eso. ¿Y qué fue lo que más te gustó de todo el recorrido? Sí, también eso, ¿no?, de los tiempos, cómo iban alumnos y las cosas que se podían preguntar y así, cómo gestionar el tiempo y todo eso. ¿Y ahora, cuando vayas allá, Diego Gaino, se puede aplicar algo de lo que vieron? Sí, no sé, porque allá se usa mucho el pluviómetro a través de la lluvia y no sé, estaría bueno aplicar algo de eso también.